Dos partes. ¿A quién? Dice que le ha pegado. Le pegaron a uno, loco, ahí, Salo. Aquí, al bar que tú dices, mataron a un payo, loco. ¿A quién? Entraron con una pistola y lo mataron, que me muera, Salo. ¿Cuánto hace? Hace ya hace ocho meses o así. ¿Sí? Sí, loco. Dame un cigarrito, liate como la mierda. Sí, cariño. Qué raro que no le han puesto nada. Mirad, para qué me ha llevado y no hay ni tapa. Me ha llevado, me ha llevado mi Salo, tú. Yo creía que había tapas calientes. Ahí, para allá abajo, mío. Ni bocadillo ni nada, loco, nos ha echado la palla. Ahora vamos a ir a la panadería esa, loco, que hacen pasta buena. ¿A qué panadería? A esa que hemos visto, loco, has visto que... De cabello de ángel, ensamada. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta, me loco? Yo ya no me atrevo a comer eso por aquí. Ya no me atrevo. No me atrevo para nada. ¿Por qué, loco? ¿Por qué la grinchería la comía? Tiene que estar muerto para comer. Tiene que estar muerto. No digas ahora la cosa rara, Salo. Que no, que puedes comer bien. Tiene que estar muerto para comer. Tiene que estar muerto. No ve que asco de loco. Que asco de loco. Siempre igual con este loco. ¿Con quién? Pues con el muerto este, Oscar no lo ve. Que no lo estás viendo otra vez este loco. No te pones de comer, chacho, eh. Hay que ver. ¿No ves que sabe en goles? Nada más sabe en goles. Hostia. Nada más sabe en goles, pues te tira la baba por todos los hartos. Te tira la baba por todos los hartos. Que me da borredo por medio de ellos. Que no puedo comer, ¿no? No puedo comer, ¿no? No puedo comer, ¿no? Mágo de los papás, mágo de los... Los protestaos Sonido dearninero Sonido de abuelo de laomina Surahua La misma